para comunicarse en este momento con nosotros en Consultando con Ana Simo. Buenos días. Hola. Sí, buenos días. Adelante. Hola. Yo tengo una compañera. Ajá. Y la compañera pasó de que ya los 15 años la violaron. Ella está escuchando el programa, pues, de acaso. ¿Hace cuánto la violaron? Sí. Entonces pasó de que ya se casó. Bájame la radio o la televisión, mamá, porque casi no te estoy entendiendo. Ella se casó, tuvo una niña. Después de ahora de luego tener la niña, ella salió y también la volvieron a violar. Ahora, para ella poder superar, ha sido duro. Ella quiere un consejo, porque su esposo es muy bueno. Pero para tener una relación, no ha podido volver a tener esa relación. Y más que tiene un hombre, entonces a veces cada mes, quizá un día o dos días, imagínense que son joven en joven. Claro. Y ella no ha podido volver a superar. Cada vez que van a tener una intimidad, vuelve otra vez. Claro. Porque ella tuvo otra recaída con esa violación. O sea, que ya la violaron dos veces. La primera fue un tío y la de ahora no quiere todavía ni siquiera saber quién. Fíjate una cosa, el tema de las violaciones o abuso sexual, yo soy de las que en eso soy bien enfática y digo que se necesita de la ayuda del especialista. Ella sola no puede porque hay cosas que ella no entiende, hay cosas que su cuerpo va a reaccionar aunque ella no quiera por instinto de supervivencia, ella necesita ir donde un especialista. Nosotros en el centro tenemos la primera unidad de prevención y atención al abuso sexual. Y nosotros recibimos muchas mujeres que han sido violadas. Es decir, no tan solo en la niñez, sino que han sido violadas. Ahora en la adultez y tenemos a un equipo trabajando ahí. Ojalá que ella llame, pida una cita con Sara, con Clara, con cualquiera de las terapeutas que pertenecen a la unidad, pues sí se puede trabajar. Y Sara la semana pasada estuvo aquí en el programa hablando sobre eso. Pueden buscar ese programa. Ayúdala buscando en el Facebook de nosotros los programas que hemos hablado sobre el impacto del abuso sexual en el adulto. Y sí, lo que ella está presentando es normal. Claro que, porque ella no, ella necesita primero sanar para poder estar con su esposo. Cada vez que ella está con su esposo, mira, eso le recuerda a lo que pasó. No es cierto que ella disfruta. Entiende, entonces ella necesita, y no te voy a negar, para trabajar el abuso sexual se tiene que ser especialista en abuso sexual. Ok, muy bien.